El hombre espiritual El hombre espiritual Con una P al principio Y la palabra alma Se dice sije De donde viene la psicología Eso también tiene una P al principio Esas son las tres palabras que necesitamos La palabra hombre Hombre alude tanto a sexo masculino como sexo femenino por supuesto Antropos sirve para decir ser humano Si en griego se quiere hablar de un varón Es decir de sexo masculino Se utiliza la palabra Aner De donde viene el nombre Andreas Andrés Aner Andros Esa es la palabra para decir varón Antropos es Ser humano Y San Pablo habla del Antropos Neumaticos Y habla del Antropos Psíquicos Las tres palabras griegas que necesitamos en este retiro Entonces son Antropos Es decir ser humano Neuma Que es espíritu Y sije que significa Alma De ahí viene la psicología Que originalmente es el estudio del alma Que sería Lo que descubrió Este apóstol Que descubrió el Cuando empezó a hablar del hombre espiritual Resulta que mucha gente Tiene vida En ese sentido Tiene alma Pero Desconoce La vida nueva Que ha llegado Con Jesucristo La vida nueva Que solo trae el espíritu La persona que tiene vida Pero no tiene vida nueva Ese es El hombre Natural La persona Que tiene vida Y que conoce Y experimenta La vida nueva Ese es El hombre Espiritual Estamos traduciendo Por la expresión Hombre natural Lo que San Pablo llama El Antropos Psíquicos O sea el que solo tiene Sige El que solo tiene Alma Porque según San Pablo Hay unos Hay unos que solamente Tienen alma En cambio hay otros Que tienen Alma Pero que conocen Experimentan Y viven la fuerza Del espíritu Del neuma Los que solo tienen Alma Se llaman Antropos Psíquicos Y lo estamos traduciendo Por hombre natural Los que tienen Alma Y tienen espíritu Es decir Conocen La fuerza El poder Del espíritu Y lo viven Eso se llaman Antropos Neumáticos Y lo estamos traduciendo Por Hombre Espiritual O sea que la diferencia Entre el hombre natural Y el hombre espiritual Es Que el hombre natural Solo tiene Alma Mientras que el otro Por supuesto que tiene Alma también Pero conoce Experimenta Vive Disfruta Obra Con el poder Del espíritu Santo De Dios El uno solo tiene Alma El otro tiene Alma Y tiene Espíritu Santo De Dios Conoce el Espíritu Santo De Dios Lo vive A veces se llama Al Espíritu Santo Alma de la Iglesia A veces se le llama Secreto De Dios Intimidad De Dios El mismo Pablo Dice Que Quien conoce Lo íntimo Del hombre Sino el Espíritu Que está en el hombre Quien conoce Lo íntimo De Dios Sino el Espíritu De Dios Así que El Espíritu Santo De Dios Es el que da Los secretos De Dios La vida Íntima De Dios Bueno Ahí tenemos Un primer punto Que espero Con la bondad De Dios Se va a ir Aclarando A medida Que vayamos Avanzando En nuestras Reflexiones Lo que hemos Hecho hasta ahora Es recordar El vocabulario Griego Fundamental Tres palabras Antropos Que significa Ser humano Neuma Que significa Espíritu Psijé Que se escribe P S Y C H E Esa es la manera Como usualmente Se pasa al castellano O se translitera Esa palabra P S Y C H E Y se pronuncia Psijé Y eso quiere decir Alma Hay un hombre Que solamente Tiene alma Hay un ser humano Que solamente Tiene alma Vida natural Hay otro Que tiene alma Pero además Conoce La fuerza Del espíritu Ese es el hombre Espiritual Bueno Hasta ahí Hay una primera Definición Pero ahora Vamos a utilizar Estas cinco palabras Que espero que se alcancen a ver Incluso desde atrás Estas cinco palabras Nos van a guiar Sobre cuál es la diferencia Entre el hombre natural O sea El Antropos Psíquicos Y el hombre espiritual El Antropos Neumaticos Las cinco palabras Las leo en voz alta Justicia Felicidad Prójimo Soledad Y muerte Es decir Lo que vamos a hacer ahora Es mirar Para una persona Natural Para un Antropos Psíquicos Que quiere decir Justicia Cuál es la idea De felicidad Que quiere decir Prójimo Que quiere decir O que implica La soledad Y que mensaje Trae La muerte Eso lo vamos a ver En el hombre natural Y ese es el propósito De esta charla En nuestra siguiente charla En nuestra siguiente reunión Vamos a ver Las mismas cinco palabras Justicia Felicidad Prójimo Soledad Muerte Pero las vamos a ver Desde la perspectiva Del hombre espiritual Porque estas cosas Se aprenden mejor Por contraste Cuando uno ve Como ve las cosas El hombre natural Y como ve las cosas El hombre espiritual Entonces uno ve Que es lo que trae El espíritu Esa es La metodología Para estas dos Primeras reuniones Entonces vamos a tomar Esta serie Con el hombre natural Eso es lo que hacemos ahora La siguiente charla Con el hombre espiritual Empezamos con la justicia La justicia ¿Qué será justicia Para una persona Desde el punto de vista Puramente natural? Pues la justicia es Algo así como Como un trueque Como un intercambio Es Emparejar O empatar La situación El modelo De justicia Para el hombre natural Es la ley Del talión Ojo Por ojo Diente Por diente Esa es La justicia Desde el punto de vista Del hombre natural Si a mi me la hicieron Yo la hago Si me tratan bien Los trato bien Si me tratan mal Los trato mal Al que es duro Conmigo Espere Que yo voy a ser duro Con el Es decir Es un trueque Es un intercambio Este modelo De justicia Es el propio Del hombre natural Y esta justicia Se aplica No solo al mundo De lo que llamaríamos El crimen No Esta justicia Se aplica a todo Por ejemplo A quien invito A quien invito a mi casa Solamente a aquellos Que luego me pueden invitar A mi A quien le doy un regalo Solamente a aquellos Que me pueden regalar A mi Es decir Este modelo De justicia Y este modelo De trato humano Esta marcado Completamente Y absolutamente Por lo que llamamos Interés Eso es lo único Es lo único Que rige Interés El mundo entero Se vuelve entonces Escenario De comercio Toda relación Humana Esta marcada Por el comercio Comercio ¿Por qué comercio? Porque toda relación Es Como cuando uno Va al mercado Yo llego al mercado Doy mi dinero Recibo Lo que he comprado Entonces Para el hombre natural El mundo Es un mercado La justicia Es intercambio Y la vida Es interés Le repito Para el hombre natural El mundo entero Es un mercado Todo hay que comprarlo Todo Es un mercado Donde yo invierto Y recibo unos intereses El trato humano Es un intercambio Es un trueque Y la vida Es un interés Esa es La idea De justicia Y esas son Las consecuencias Que trae La justicia Obsérvese una cosa Esa manera Esa manera De pensar No es injusta Si yo voy al mercado Y yo pago El precio Justo Y me dan Lo que yo Estoy comprando Yo no me disgusto Yo no me disgusto Yo pagué Lo correcto Y me dieron Lo correcto La manera De pensar Del hombre natural No es una manera Injusta No, no es injusta Hay una justicia Ahí Pero uno siente Que es dura Una manera dura Insensible ¿Cuál es el problema Con esta manera De ver la vida Del hombre natural? El problema Es que el mercado Funciona Si yo tengo dinero Si yo no tengo dinero El mercado Está cerrado Para mí Si tengo una necesidad Por ejemplo Hambre Y no tengo dinero El mercado Lo único que me dice es Si llegas a robarme Me estás haciendo daño Y yo te voy a hacer daño A ti Es decir Es decir La lógica Del hombre natural Funciona bien Para el que tiene Recursos Por ejemplo Dinero Pero no es solamente Asunto de dinero Pensemos en el caso De la salud Una persona Que está enferma Una persona Que está débil O que está paralítica O que está sufriendo ¿Qué le dice el mercado A esa persona? Tú ya no sirves Tú estorbas Tú eres una carga Oye ¿No has pensado En matarte? Sería como bueno Aprovechar de una vez Mira Tenemos nuevos métodos Para matarse Mátate Pronto Quítate Desaparecete Ya no aportas nada Ya estás muy viejo Ya estás muy enfermo Todo te duele Tu vida es solo sufrimiento Acabemos contigo ¿Te parece? ¿Te parece? Cuando desaparece La capacidad productiva Cuando desaparece La utilidad Entonces sobra la persona Sobra ¿Qué dirá El hombre natural Con respecto al aborto? Pues dirá lo siguiente A ver Esta criatura Que se mueve En mi vientre Este corazón Que palpita En mi vientre Me va a arruinar Mis estudios Universitarios Y me va a arruinar Mi vida entera Como tú Pretendes Arruinarme Mi vida Pues yo arruino Tu vida Saquen ese feto De ahí Se acabó En el mundo Del mercado El aborto Es elemental Es natural Es lógico En el mundo Del mercado La eutanasia Es natural ¿Para qué sirve Una persona Tirada en una cama Sufriendo? ¿Para qué sirve? Para nada Ahí retorciéndose Y volviéndose La triste sombra De lo que un día fue ¿Para qué sirve Esa persona? Para nada El hombre natural Mide Al ser humano Por la utilidad Ya no me sirves Tengo algo Para decirte Mira Yo sé que esto Va a ser duro Para ti Pero Lo he estado Pensando mucho Y yo creo Que debemos Divorciarnos ¿Pero por qué Me vas a hacer eso? Es que ya no soy Feliz contigo Ya no soy Feliz contigo Y sé que esto Y sé que esto Te va a doler Mucho Pero en realidad Ya hay otra persona En mi vida Y creo que con esa persona Si me entiendo Pero y los años Que yo he invertido Y el tiempo Que hemos compartido Y todo lo que hemos hecho Si eso está en el pasado Pero en este momento Tu no respondes A mis expectativas Realmente no me siento Bien contigo Te pido que solucionemos Esto de una manera Civilizada Vamos a separarnos Vamos a divorciarnos Tu ya no me sirves Necesito Cambiar Una esposa de 50 Por dos jovencitas De 25 Necesito salir de ti Tu ya no me sirves Hagamos todo De acuerdo con la ley Tu quédate con lo tuyo Yo me quedo con lo mío Tu sigues tu camino Fíjate eso Resumen sobre el primer punto Para el hombre natural Lo que existe es El intercambio El interés Eso es lo que existe Por consiguiente La palabra que gobierna La vida Y las relaciones Interpersonales En este esquema Es la palabra Utilidad Si tu me sirves Tu estarás en mi vida El día Que no me sirvas Tu sales de mi vida Y tampoco espero Otra cosa De tu trato Para conmigo Por eso El hombre natural Llega a mirar Como un Acto Heroico Incluso virtuoso Suicidarse En el mundo pagano Por ejemplo En la escuela Filosófica Llamada Estoicismo A la que Pertenecieron Hombres notables Como Seneca Como Cicerón O como el emperador Marco Aurelio En ese mundo Pagano Estoico El suicidio Era visto Con muy buenos ojos Que mejor Que una persona Que nos evita El trabajo De estarla matando El mismo Hace el trabajo Todavía mejor Si deja bien Caballita La tumba De modo que Nos ahorre También Ese otro Trabajo ¿Cuál es la gran Dificultad Para esta Esta mentalidad? La gran Dificultad Es ¿Qué va a pasar Conmigo Cuando yo ya no Esté fuerte Sino débil? ¿Qué va a pasar Conmigo Cuando yo no Sea Joven Agradable Simpático Sino que sea Enfermo Cansado Anciano ¿Qué va a pasar Conmigo Cuando yo no Tenga muchos Amigos? ¿Qué va a pasar Conmigo Si llega La ruina ¿Qué va a pasar Conmigo? Todos sabemos Lo que va a pasar La lógica Del mercado Es Te equivocaste Te hundiste No te espera Otra cosa Sino La bancarrota El fracaso Y siempre Recuerda Todo es más fácil Si tú mismo Te quitas De en medio Elimínate Tú mismo Elimínate El suicidio Es una perspectiva Natural A la que conduce Este modo De pensar Ese es el mundo Pagano Y nuestro mundo Actual Está Una y otra Vez Buscando Ese estilo Del paganismo Esa es la Justicia Desde este Ángulo ¿Qué es la felicidad Para el hombre Natural? Para el hombre Natural La felicidad Es un buen Negocio La felicidad Es ganar La felicidad Es sentarme En el trono De mi vida Y ahí bien sentado Ahí bien acomodado Recibir Triunfo Fama Poder Riqueza Placer La felicidad Consiste En ponerme Yo En el centro Ese es el hombre Natural La felicidad Consiste En triunfar Ganar Tener prestigio Lograr Mucho placer Tener control De la situación Estar Yo En el centro En el centro Del mundo Que a mi me gusta Si me gusta La política Entonces Estar en el centro Es Lograr El poder Político Si me gusta La filosofía Si me gusta El pensamiento Entonces Estar en el centro Es Ser la Autoridad Indiscutible En un tema O en todos Los temas Si me gusta El arte Estar en el centro Es Recibir La aclamación La ovación El aplauso Que me adoren Que me quieran Todos Eso es estar En el centro De acuerdo Con la manera De ser De cada persona El trono El trono Cambia de color Pero para el hombre Natural La felicidad Siempre Siempre Es Estar En el centro Estoy en el centro Estoy en el trono Donde quiero estar Y todo Y todo gira En torno A mi Soy el rey Y un enjambre De ocupados Cortesanos Y cortesanas Velan Por mi seguridad Por mi bienestar Por mi éxito Por mi placer He sido exaltado Esa es la felicidad Eso es ser feliz El trono Cambia de color Hay personas Que les gusta Un trono A otras personas Les gusta Otro trono Pero cada uno En su trono Cada uno En su pequeño Imperio Ahí Se cree Un dios O se cree Una diosa En los antiguos romanos Cuando moría Un emperador Lo declaraban Dios Quedaba Declarado Dios Y algunos De los emperadores Más locos Querían Que los trataran Ya como dioses En vida Porque después De que me muera Para que sirve Tratenme de una vez Como dios En vida Felicidad Para el hombre Natural Es Mi trono Desde allí Yo lo controlo Y lo dispongo Todo El mundo Gira en torno A mi Tengo control De la situación Yo gozo Yo disfruto Conozco Mi imperio Y lo domino Esa es la felicidad Cuando hablamos De la justicia Dijimos Cuál era el problema El problema Con la noción De justicia En el hombre Natural Es que pasa Cuando se me Acaban los recursos Que pasa Cuando no tengo Para el mercado Mercado En sentido Metafórico No solo Dinero Mercado Mercado También es Que pasa Cuando no tengo Simpatía O cuando no tengo Amigos O cuando no tengo Belleza Que pasa con eso Que hago ahí Ese es el problema Con la noción De justicia Cuál es el problema Con la noción De felicidad El problema Con esta noción De felicidad Es múltiple Pero se traduce Sobre todo En dos o tres cosas Primera ¿Cómo hago Para que mi felicidad Dure? Vamos a suponer Que yo soy Un artista O vamos a suponer Que soy una Top Top Model Soy una Modelo Top Lo tengo Todo Mido 1 con 78 Mis Piernas Son la Envidia De todo El mundo Ya me Hice Las 17 Operaciones De rigor Porque toca Corregirse El tabique Toca Aumentarse Los senos Toca Quitar Aquí Agregar Allá Ya me Hicieron Todas Las refacciones Y reparaciones La tonería Y pintura Ya soy Lo máximo Soy Absolutamente Apetecible Cada semana Hay dos o tres Invitaciones Cada una La más costosa Que la otra Para modelar Para tal revista Para asistir A tal evento Estoy En el éxito Del éxito Los hombres Se mueren Por mí Las mujeres Reverdecen De envidia Soy Soy La reina Soy Lo máximo Por cuánto Tiempo Puede una Mujer Decir Eso Bueno Por unos Meses Luego Por unos Años Pero muy Pronto La naturaleza Empieza A hacer Su trabajo Entonces Cada vez Cuesta más Trabajo Tratar De mantenerse En el Top Del Top Cada vez Es más Difícil Y entonces Aparecen Unas Muchachitas Impertinentes Que tienen Diecisiete Dieciocho Años Y yo ya Tengo Veintinueve Y si tú Tienes Veintinueve Años Eres una Modelo Viejísima Y resulta Que estas Muchachitas De dieciocho Y diecinueve Años Las están Buscando Más Que a mí Entonces Esas Desgraciadas Me están Arruinando Mi felicidad Porque Ya no Soy La Top Del Top Del Top Ya no Soy Lo máximo Ya no Soy Lo máximo Entonces El problema De esta De este Modelo De felicidad Que es la Felicidad Del Antropos Psíquicos Que es la Felicidad Del hombre Natural Es que es una Felicidad Efímera Efímera Entonces Entonces se Hace un Imperio A veces Un Imperio En la Ilegalidad Un Hombre Famoso Llamado Pablo Escobar Narcotraficante Tristemente Célebre Del País Colombia Hizo Una Red Un Imperio Un Verdadero Imperio Había Miles De personas Metidas En la Red De Pablo Escobar Para Controlarlo Todo El Tráfico De drogas Era solo Parte del Problema Había que Cuidar las Operaciones Para que Fueran Clandestinas Había Comisiones De Construcción Construía Laboratorios Para Procesamiento De la Coca Subterráneos Había Arquitectos Ingenieros Trabajando Para Pablo Escobar ¿Cómo Hacer Un Laboratorio De Coca Sin Que Se Note Pues Hay Que Hacer Toda Una Infraestructura Subterránea Y ¿Cómo Construir Sin Que Con La Vigilancia Satelital Se Note Hubo Ingenieros Y Arquitectos Que Diseñaron Nuevos Modos De Construcción De Modo Que Tú Veías La Selva Y Parecía No Cambiar Pero Estaban Construyendo Todo Un Imperio Bajo Tierra Miles De Personas Trabajaban Para Pablo Escobar Y Luego No Todo Va Ser Trabajo Hay Que Tener Diversión Porque Yo Soy El Centro Entonces Tráiganme Las Orquestas Más Famosas Estos Narcotraficantes Organizan Fiestas Bacanales Orgías En La Mitad De La Nada En Medio De La Fiesta Y Logran Llevar Allá Los Instrumentos Y Logran Llevar Allá Los Cantantes Y Logran Llevar Allá Las Top Del Top Del Top Porque 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 el Narcotraficante Quiere Saciarse A Él Le Interesa Saciarse Porque Él Está En El Centro Entonces Él Tiene Que Saciarse Me Traen Aquí Las Más Bonitas No De Su Ebridad De Poder Y De Éxito Entre Comillas Pablo Escobar Un Día Gritó Voy A Vivir Mil Años Es El Mismo Grito Que Han Hecho Otros Dos Locos Benito Mussolini Decía Voy A Vivir Mil Años Voy A Reinar Mil Años Voy A Restaurar El Imperio Romano Decía Benito Mussolini A Comienzos Del Siglo Veinte Benito Mussolini Decía Bueno Primera Mitad Del Siglo Veinte Voy A Restaurar El Imperio Romano Y Hitler Hablaba Del Tercer Reino El Tercer Reich Y Cuanto Iba A Durar El Tercer Reich Mil Años Pero Todos Sabemos Que Esos Gritos De Entusiasmo Y De Ebridad No Significan Nada ¿Cuál Es el Problema De La Felicidad Para El Hombre Natural Que No Dura Y Que Cuando Se Acaba Se Acaba De Modo Triste O Trágico O Violento O Todo A La Vez Como Fueron Los Últimos Días De Saddam Hussein Metido Como Un Topo En Algo Que Más Parecía Una Sepultura ¿Cuáles Fueron Los Últimos Días De Muammar El Gaddafi Metido En Un Tubo Malherido Suplicándole A Otro Soldado No Me Mate No Me Mate No Me Mate Finales Tristes Finales Trágicos Finales Violentos O Todo A La Vez Llevamos Dos ¿Qué Es La Justicia Para El Hombre Natural Es Un Mercado Tú Me Das Yo Te Doy Si No Me Das No Pretendas Nada De Mí Me Interesas Si Me Sirves Para Algo Esa es la Justicia Para Para Hombre Natural Gran Problema Y Cuando Yo No Tenga Ah Pues Muy Fácil Muy Fácil Se Pega Un Tiro Y Se Acabó No Tiene Respuesta ¿Cuál Es El Modelo De Felicidad Para El Hombre Natural El Modelo De Felicidad Es Yo En El Trono Que Todo Gire En Torno A Mí Ah Que Hermoso Es Pasear La Mirada Y Ver Mi Cuarenta Cincuenta Guardaespaldas No se sabe Cual Es El Que Me Va A Pegar El Tiro Pero Ahí Están Cuarenta O Cincuenta Guardaespaldas Que Bueno Eso Oh Que Hermoso Tener La Gran Fiesta Y Ver Que Únicamente Las Más Bellas Son Las Que Vienen A Bailar Conmigo Y A Visitar Mi Cama Ah Eso Es Maravilloso Oh Que Bueno Desfilar Yo Por Y Ver Como Los Hombres Se Le Salen Esos Ojos Y Sentir Que Soy La Reina Y Soy Sensual Pero Eso Acaba Y Acaba Mal Y Acaba Pronto Y Acaba Triste Es El Problema De Esta Felicidad Hablemos Del Prójimo Ustedes Ya Se Imaginarán Que Una Persona Así No Tiene Prójimo No Puede Tener El Hombre Natural No Puede Tener Prójimo Y Esto Tiene Relación Con La Palabra Soledad Que La Vamos A Ver Ahorita El Hombre Natural No Tiene Prójimo Entonces Que Tiene Cómplices Compinches Eso Es Lo Esposa Tampoco La Esposa No Es Su Prójimo Yo Creo Que Un Caso Especialmente Triste Es El Que Se Dio Especialmente En El Siglo Diecinueve En Las Casas Reales Europeas Y Especialmente En Inglaterra Esa Época Se Llamaba La Era Victoriana Por La Famosa Reina Victoria La Era Victoriana En La Era Victoriana Todo El Mundo Sabía Con Quien Se Tenía Que Casar Cada Uno De Los Peones De Ese Inmenso Juego De Ajedrez Que Era La Realeza En Esa Época Entonces Se Supone Que Si Yo Soy El Conde Entonces Me Tengo Que Casar Con La Marquesa Si Yo Soy El Marques Entonces Me Tengo Que Casar Con La Duquesa Y Así Entre Los Condes Y Los Marqueses Y Las Duquesas Y Los Príncipes Y La Nobleza Pero Nadie Quiere A Nadie Nadie Ama A Nadie Simplemente Se Sabe Que Para Respetar Las Propiedades Y Los Castillos Que Hemos Tenido Yo Me Tengo Que Casar Contigo Pero Sabes Una Cosa Tendremos Que Tener Un Hijo Entonces Imagínese El problema Tan grave Que es Tener Un Hijo Sin Amar Y Sin Desear Imagínese Ese Problema Pero Tenemos Que Hacer Un Hijo Matrimonio Sin Amor Por Supuesto Por Supuesto Esas Mujeres Hay Que Contarlas Entre Las Más Infelices De Ese Reino Imagínate Lo Que Es Tener Tú Los Mejores Vestidos Las Mejores Joyas Una Cantidad De Sirvientes Pulcramente Vestidos Que Se Acercan Te Saludan Y Dicen Ha Dormido Bien La Señora Y Ella Dice No Tan Bien Como Mi Esposo Que Durmió Con La Otra Alguien Llamará Feliz A Esa Mujer Yo Creo Que No Pero Esa Era La Norma Y Todo El Mundo Lo Sabía Y Durante Siglos La Realeza Estuvo Marcada Por Eso Una Cosa Es La Esposa Que Es La De Apariencias Y Es La De Conservar Las Propiedades Y Es La De Tener El Heredero Y Otra Cosa Es La Que Yo Deseo Entonces Era la Cosa Más Normal Del Mundo Pero No Digo Yo Desde El siglo XIX Desde Mucho Tiempo Atrás Todos Esos Reyes Y Todas Esas Reinas Tenían Todo Tipo De Amantes Y Se Cansaban De Una Y Se 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 La Otra Y Se Mientras Tanto La Esposa Poniendo Cara De Seria Y En Medio De Su Seriedad Pero la Infidelidad Es Espantosa Es decir Ahí no hay Prójimo Por Consiguiente Tampoco Hay Amistad Una Vez Que Se Instaura La Ley Del Interés Estoy Contigo Porque Me Conviene Ya No Hay Amistad Ya No Puede Haberla Lo Único Que Existe Es La Oportunidad Para Lograr Lo Que Yo Quiero Usar A La Otra Persona Mientras Me Sirve Ejemplo Tomado Del Mundo Antiguo Un Hombre Llamado Brutus Que Hay Que Traducirlo Por Bruto Y Que Probablemente Si Era Bastante Bruto Era Hijo Adoptivo De Julio César Julio César El Que Vino Como A Inaugurar El Tiempo De Los Emperadores En El Imperio Romano Iba Tomando Cada Vez Más El Estilo De Un Dictador Bruto Hijo Adoptivo Que Le Debía Prácticamente Todo A Su Papá Julio César Se Dio Cuenta Que Julio César Estaba Cometiendo Un Gravísimo Error Porque Estaba Destruyendo El Estilo De Vida De La República Se Estaba Convirtiendo En Dictador Bruto Llegó A Esta Conclusión Si Matamos Junto Con Otros Si Matamos A Mi Papá Oiga Eso Si Matamos A Mi Papá Lo Matamos La Gente Va A Estar Agradecida Con Nosotros Porque Le Quitamos A Un Tirano A Un Dictador Y Restauramos Los valores Respetables Firmes Y Sempiternos De la República Romana Se Confabuló Con Otros Bruto Bruto Se Confabuló Con Otros Para Asesinar A Julio César Julio Julio Iba Iba Saliendo Del Senado Cuando Le Cayeron En Masa Varios Entre Ellos Su Hijo Adoptivo Bruto Se Dice Que Julio César Alcanzó A Exclamar También Tú Bruto Hijo Mío Eso Alcanzó A Decir Antes De Que Bruto Le Metiera Una De Muchas Puñaladas Con Las Que Murió Este Hombre Tan Notable De La Antigüedad Julio César La Lealtad No Existe La Amistad No Existe El Amor No Existe Existe El Interés Existe La Pasión Existe El Usar A La Gente Pero Prójimo Que Prójimo Va a Ver Lo Que Existe Es Que Usted Quiere Algo Yo Quiero Lo Mismo Entonces Nos Podemos Apoyar Nos Podemos Apoyar Existe Entonces No Amistad Existe Alianza Estratégica Eso Es Lo Único Que Existe Alianza Estratégica Con Pinchería Complicidad Prójimo No Existe Esa Esa Es la Manera Como Funciona La Lógica Del Hombre Natural Pero Por Otra Parte El Hombre Natural El Que Solo Tiene Alma Pero No Conoce Del Amor De Dios Vive Una Espantosa Soledad Porque No Tiene Prójimo Precisamente Usa A la Esposa Para Mantenerse En un Nivel Social Usa A la Esposa Usa Al Papá Usa A los Amigos Usa A todo El Mundo Usa A la Amante Usa A la Prostituta Usa A los Cortesanos Usa Al Pueblo A todos Los Usa Pero A nadie Tiene No Tiene A nadie Por eso Su Mundo Es un Mundo Marcado Por la Desconfianza Es un Mundo Marcado Por la Soledad Es un Mundo Marcado Por un Frío Espantoso El Frío Del que Sabe Que ni Tiene Amor Ni Puede Recibir Amor Ni Cree En El Amor Es Una Soledad Una Soledad Espantosa Esa Soledad Esa Espantosa Soledad Hace Que la Vida Se Convierta Únicamente En una Perpetua Distracción Como Puede Sobrevivir La Gente Que no Conoce El Amor De Dios Sobreviven Apoyados En Tres Cosas Sobreviven Porque Por un Lado Están Ocupados En Sus Éxitos Todavía Puedo Ganar Algo Más Todavía Me Puedo Sentar En Un Trono Más Alto Todavía Puedo Recibir Un Aplauso Más Clamoroso Todavía Me Hace Falta Pasearme Por Esa Pasarela Del Gran Desfile De Modas Cuando Yo Haya Conquistado Con Mis Piernotas Que Tengo Cuando Yo Haya Conquistado Con Con Senos Operados Que Tengo Porque Todo Es Operado Cuando Yo Haya Conquistado Con La Oreja Operada La Nalga Operada Y El Tobillo Operado Cuando Con Todo Mi Cuerpo Operado Reoperado Y Reutilizado Yo Haya Conquistado Milán París Londres Nueva York Cuando Yo Haya Conquistado Todo Eso Entonces Seré La Reina Coronada Y Por Esa Codicia De Todavía Otra Cosa Todavía Más Todavía Más La Gente Se Sostiene Viva Todavía Puedo Ganar Otro Millón De Dólares Todavía Me Mujer Todavía Puedo Quitarle El Marido A Esa Desgraciada Todavía Puedo Todavía Todavía La Gente Se Mantiene Viva Porque Todavía Tiene Otra Codicia Por Una Codicia Más Todavía Tengo Otra Codicia Todavía Puedo Lograr Esa Patente Todavía Puedo Lograr Ese Mercado Todavía Puedo Conquistar A Esa Mujer Todavía Puedo Tener Este Placer Todavía Me Gente Se Mantiene Viva Con Una Codicia Con Una Codicia Más Eso Los Mantiene Vivos Segunda Cosa Que Los Mantiene Vivos Viven En El Engaño Viven Arropados En La Mentira Esa Mujer La Que Tiene Operado El Tobillo La Que Tiene Operada Las Pestañas La Que Tiene Operada La Nalga Derecha Esa Mujer La Que Tiene 17 Operaciones Y Sus Piernotas Y Es Sensual Esa Mujer Si Se Sentara En El Silencio De Su Habitación Y Pensara Que Estoy Haciendo Con Mi Vida Se Suicidaba Y Nosotros Hemos Tenido En Mi País Suicidios De Varias Top Top Del Model Y La Gente Dice Ay Pero ¿Por qué Se Mató? Si Era Tan Bonita Hola Pero Qué Pesar Haberse Matado Esa Mujer ¿Por qué Se Mató? ¿Por qué Se Mató Por eso? Porque Un Día Pensó Es que Antes No Pensaba Claro Mientras La Persona Está En Su Codicia Todavía Puedo Lograr Otra Pasarela Todavía Puedo Lograr Otra Tapa De Revista Que Salga Mi Cara Pero Como Mi Cara Tiene Dos O Tres Defectos Para Eso Se Hizo Photoshop Por Favor Me Toman La Foto Y La Photoshop Foto Y Photoshop Y Con La Foto Y El Photoshop Ya Está Mi Cara Mi Cara Está En Todos Los Supermercados Mi Cara Está En La Televisión Mi Cara Está En Internet Y Mis Piernotas Operadas Están En Todas Partes Pero El Día Que La Persona Se Sienta A Pensar El Día Que La Persona Descubre Su Verdad Se Da Cuenta De Que Es Un Saco De Carne Al Que Está Utilizando Todo el Mundo Y Cuando Consigan Otra Más Barata Que Usted O Más Bonita Que Usted Sale Para La Basura Mijita El Día Que Ella Se Da Cuenta De Eso El Día Que Descubre Que No Tiene Nada Más Sino Su Saco De Carne El Día Que Descubre Que Ni Siquiera Con Otras 31 Operaciones Logra Lo Que Tenía Ese Día Se Le Acaba La Vida Por Consiguiente Que Hay Que Hacer No Pensar Vivir Únicamente En El Ruido Vivir Únicamente En El Licor Porque Tantos Cantantes Famosísimos Son Adictos Como Una De Las Voces Que A mi Personalmente Más Me Ha Gustado Yo Que Soy Tan Crítico De Las Voces Una De Las Voces Que Más Me Ha Gustado En Los Últimos Tiempos Es La De La Inglesa A mi Me Parece Un Lujo De Voz Lo Que Dios Le Dio A Esa Mujer Repito No Es Que Me Gusten Ni Sus Conciertos Ni Su Forma De Vida Ni Las Letras De Sus Canciones Pero La Voz Que Tenía Me Quito El Sombrero Porque Tantos Artistas Actores Bailarines Cantantes Son Adictos Por Eso Porque Tienen Que Sobrevivir Arropados Lento Por La Noche Te Empieza A Perseguir Cuando Una Vocecita Dice Se Te Van A Acabar Las Piernas Y No Va Haber Operación Que Valga No 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 Esa Voz Hay Que Callarla Como Se Calla Licor Como Se Calla Droga Como Se Calla Pastillas Para Dormir El Querido Para Algunos Michael Jackson Ya No Podía Dormir ¿Saben Que Tomaba Michael Jackson Para Dormir Anestesia El Médico Que Ganaba Una Montaña De Dinero Le Recetaba Anestesia Un Día Se Le Fue La Mano En La Anestesia Y Por Eso Se Murió Tenía Que Dormir Anestesiado Michael Jackson Para Tratar De Dormir Necesitaba Anestesiarse Calcule A Que Nivel Estaba Ese Hombre Entonces Que Le Toca Al Hombre Natural Para Poder Sobrevivir Anestesiarse Drogarse Arroparse En la Mentira No Pensar Subir Subir El Volumen Que Todo Retumbe Ponganme Mucha Música Ponganme Mucho Ruido Ponganme Mucho Mundo Pongan Un Carrusel De Cosas Yo No Quiero Pensar Yo No Quiero Pensar Yo No Quiero Pensar Porque El Día Que Piense Descubriré Que Toda Mi Sensualidad Se Va Acabar Entonces Como Sobreviven Como Sobreviven Los Hombres Del Mundo Como Sobrevive El Hombre Natural Sobrevive Número Uno A través De Una Codicia Otra Codicia Más Otra Codicia Más Como Sobrevive Sobrevive Arropándose En la Mentira Y ¿Cuál Es El Tercer Recurso El Tercer Recurso Y Esto Explica Muchísimas Cosas El Tercer Recurso Es Voy A Entrar En El Camino Del Budismo La Meditación La Nada La Mente En Blanco Analicen Ustedes La Cantidad De Personas Entre Comillas Famosas Y Exitosas Que Andan Metidas En Meditación En Yoga En Zen En Mente En Blanco Además A mí Eso Me Parece Racista ¿Por qué Mente En Blanco? ¿Por qué No Mente En Negro? Entonces Codicias Todavía puedo lograr otro mercado Mentira No pensar No pensar No pensar Y cuando ya no logro Dejar de pensar Enseñenme Cómo callar las voces Y ahí es donde aparece La figura simpaticona Del Dalai Lama Que te dice Mira Lo primero es que aprendas a respirar Entonces la gente aprende a respirar Y aprende a apagar la voz El recurso a la nada Cuando estaban Camino de la fama De la cumbre de la fama Los Beatles ¿Qué hicieron? Se fueron para el oriente Aprender budismo Aprender meditación Para callar las voces La codicia La mentira Y la nada Y la nada Porque hay una meditación cristiana Que es meditación De la palabra de Dios En cambio La meditación De la nueva era La meditación Del yoga La meditación Budista La meditación Zen Siempre es Ponga la mente En blanco Completamente En blanco Bueno Terminemos ¿Y qué es la muerte? ¿Qué es la muerte Para el hombre natural? La muerte es un abismo En el que nunca se piensa La muerte es como Desenchufar El televisor La muerte es el final De todo La muerte es el terror Que me espera A la vuelta de la esquina Pero yo no pienso en eso La muerte es conveniente La muerte es el descanso Cuando todas las estrategias Fallan Lo único que queda Es la muerte Después De la última convulsión La muerte Después De la última orgía La muerte Después De la última borrachera La muerte Después Del último vuelo Esos vuelos De los drogadictos La muerte La muerte Todo va para la muerte El lenguaje Del hombre natural es El hombre es un ser Para la muerte Pensadores recientes Que tienen que ver Con el hombre natural Son Los existencialistas Un señor que se escribe Albert Camus Pero se pronuncia Camus Albert Camus Filósofo existencialista Otro Juan Pablo Jean Paul Sartre Sartre Jean Paul Sartre Existencialista El ateísmo Si usted quiere ver Al hombre natural Mire a la gran mayoría De la gente de éxito Que tenemos Porque la cosa triste es La gran mayoría De las personas Que conocemos Como gente Que triunfa Y que recibe Aplausos Están metidas En esto Estamos viviendo Un proceso De neopaganización Este es el hombre natural Y en que termina En la muerte La muerte como desconexión final La muerte como un sueño Sin sueños La muerte como un final Sin esperanza La muerte que demuestra Que todo No era en serio Todo era simplemente Como el calambre De un caminante Cansado Como el espasmo De un enfermo En su sueño La vida No tenía Ningún sentido A eso lleva El hombre natural Este es El hombre sin Dios Esto es El hombre Que no conoce a Dios A esto nos lleva El mundo pagano En que estamos Pero vamos a ver Una respuesta Con el favor de Dios Comentaremos Sobre cual es La situación Del otro Del hombre espiritual Que dice Dios Que trae el Espíritu Frente a cada una De estas realidades Lo veremos En nuestra siguiente reflexión Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video